Hola a todos, ¿qué tal estamos? Hoy, desde Arceimer León, me gustaría hablaros de las reminiscencias. Las reminiscencias son el hecho de traer a la memoria o de devolver a la memoria cosas lejanas en el pasado, ya sean recuerdos, sentimientos y demás. Estas actividades de reminiscencia pueden ser un buen recurso ya que trabajan la cognición además de las emociones y consisten, como bien dicho, en recordar eventos, personas, sentimientos e incluso experiencias del pasado. Es una actividad que es muy realizada en nuestro día a día, en nuestras actividades de nuestros centros, ya que tienen numerosos beneficios. Entre ellos, podemos destacar la conexión con la identidad pasada, es decir, podemos conectar con la identidad pasada, ya que a medida que pasan los años o a medida que se envejece, las personas suelen perder este sentimiento de identidad y de roles, puesto que sus funciones van cambiando a lo largo de las épocas. Además, mejora la salud mental y es que hay numerosos estudios que demuestran que la práctica de las reminiscencias puede reducir la depresión, la ansiedad o incluso el sentimiento de soledad. Es un buen recurso para trabajar la estimulación cognitiva. El hecho de tener que recordar estos recuerdos, eventos, personas y demás, supone un trabajo para la memoria, un trabajo de recuerdo, de recuperar esas cosas que están en nuestro cerebro y que guardamos con especial cariño generalmente. Y por otro lado, es también una manera de fomentar la conexión social y es que recordar o compartir recuerdos pueden crear fuertes lazos sociales, es decir, que el hecho de recordar sentimientos con otras personas ayuda a conectar y a tener más confianza y una mayor conexión. Y cómo podemos trabajar estas reminiscencias o qué tipo de actividades podemos hacer para trabajar y que eso, que podemos considerar como reminiscencias, pues existen varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, que ya comenté en el programa anterior, sería la de revisar álbumes de fotografías. Esto nos implica recordar qué personas aparecen en la foto, qué estaba sucediendo en ese momento o incluso anécdotas que pueden surgir al recordar. Pues recuerdo que viendo esta foto que es de la boda de mi tía, recuerdo que mi primo ese día pasó tal historia. Entonces, bueno, es una forma de trabajar la reminiscencia y de traer recuerdos a la memoria. Otro método sería leer noticias o recordar noticias que ocurrieran en su época, pues, qué había sucedido, dónde, qué sentimientos recuerda. Pues, ¿recuerdas la primera vez que llegó la televisión a tu pueblo? ¿Quién era el que la tenía? ¿Qué hacía? ¿Y si vais a verla? O la televisión en color o cositas así. A veces también es significativo crear una caja de recuerdos que llamamos, que es crear o organizar un espacio donde pongamos objetos que son realmente significativos para ellos y que nos hablen de ellos. Pues, la medalla que le regaló su familiar cuando se casaron o los primeros zapatos que compraron con su primer trabajo. Yo qué sé, es verdad que hay mucha gente que guarda un montón de recuerdos y entonces todo esto lo podemos utilizar para ello. Recordar canciones también sería otra opción por el hecho de que recuerden la letra y esas canciones muchas veces las enlazamos a emociones o a momentos. Pues recuerdo que esta canción siempre la ponían cuando conocí yo a tu padre o a tu madre, que era cuando íbamos a los bailes. Como siempre digo, es necesario adaptar las actividades al nivel y las capacidades cognitivas de cada uno de los familiares o personas con las que trabajamos. Entonces, puede haber muchas alternativas. Otra de ellas, por ejemplo, sería poder escribir un pequeño diario o una historia de vida en la que redactes poco a poco cómo ha evolucionado tu vida. Recuerdos que tengas de la infancia, si fuiste al colegio, si no, mejores amigos, juventud, qué te gustaba hacer, cómo conociste a tus parejas, matrimonio, madurez, en qué trabajaste, todo esto. Pues hacer un pequeño diario o historia de vida es otra forma también de trabajar. Generalmente, a las personas mayores les gusta contar también muchas historias. Entonces, podemos aprovechar para que nos cuenten esos cuentos que les hemos oído millones de veces, historias, tradiciones. Una actividad que funciona bastante bien en los centros y que solemos hacer habitualmente, por ejemplo, es rememorar un poco lo que es los días de matanza, pues en qué consistía, quiénes os reuníais, cómo se hacía y demás. Y recientemente también nos gusta o solemos intentar hacer excursiones a lugares a los que ellos han participado previamente. Pues volver a la casa del pueblo a la que verán, allá vamos siempre. O a la casa antigua que era la de sus padres, simplemente y aunque no puedas entrar, porque muchas veces no tenemos ese acceso, pues pasar por allí y recordar, pues esta casa no estaba, aquí vivía tal, un poco recordar todas las cositas. Es una forma de trabajar de manera más dinámica, que les suele gustar más y que no es escribir todo sobre papel, que muchas veces es verdad que a veces se nos hace denso. Dicho esto, que creo que os pueda orientar y servir de ayuda, porque ya os digo que hay mucho tipo de actividades, os voy a dejar a continuación unas imágenes de objetos que posiblemente os recuerden cosas. Me gustaría que si quisiérais en casa, pues escribierais anécdotas sobre ellas, si recordáis si las teníais y demás. Seguro que os ayuda a recordar bastantes historias y emociones de vuestra vida. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el próximo. Un saludo enorme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!